HOMOLOGAR LOS COSTOS UNITARIOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE COSTO DE MATERIALES RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS CONSENSUADOS CON LAS ENTIDADES CAPAC Y EL INEC ASESORAR A SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE COSTO Y PRECIO DE OBRAS COORDINAR CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA EL ANÁLISIS DE COSTOS FINANCIEROS DE PROYECTOS EN ESTUDIO ESTABLECER INFORMES TÉCNICOS DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO Y PRESENTARLO AL DESPACHO SUPERIOR